bueno gente como están una vez más en hover legacy octavo vídeo de esta serie de focos de magia antigua que revisaremos pero como siempre los invitamos a suscribirse a nuestro canal recuerden que suscribirse totalmente gratis y si están en twitch sigan a nuestra gran amiga NOAS 22 horas hora española para que hagan la conversión respectiva al horario de vuestros países aquí abajito en la descripción un link al canal de NOAS para que vayan a verla y apoyarla bueno sin dilatar más vamos a por la misión REVELIO CON FRINGO REVELIO REVELIO ACCIÓN REVELIO CON FRINGO REVELIO COSCRo CON FRINGO CON FRINGO Rebelio. ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Wingardium la Diosa! ¡Dipinda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un enlace a su canal para que vayan a seguirla y apoyarla Gracias por llegar a este punto del vídeo Gracias a los nuevos suscriptores Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chao!